Todo lo que sabemos sobre el reggaetón es falso, todo, todo es una conspiración del gobierno ¡Oh Dios! ¡Me han descubierto! ¡Corred insensatos! Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo escrutándome, como podéis ver Es el segundo del año, la semana pasada, semana pasada, sí, semana pasada, exacto Os pedí, no sé si os acordáis, que me recomendaseis algún tema del que hablar ¿Vale? Pues el señor Churros con Tomate me ha recomendado un tema Pero bueno, yo me he ilustrado todo lo posible sobre el tema y aquí os traigo todo lo que he descubierto sobre el reggaetón El término reggaetón viene de la palabra jamaicana Reggaetown, que significa ciudad de Rigi Ahí lo lleváis Todo empezó con otro genero musical, el reggae jamaicano Cuando se construyó el canal de Panamá en 1910, se usó mano de obra jamaicana para poder construir Y bueno, pues allí la gente llevó allí su cultura y tal, todos los jamaicanos a Panamá Y resulta que también se les pegó la música Y de ahí pasó a Puerto Rico a finales de los 80, donde se mezcló con rap y es más o menos lo que tenemos hoy en día Un poquito más normalito, pero más o menos es eso El reggaetón, como lo conocemos nosotros, empieza a principios de los 90 Como mezcla del reggae y del rap, gracias a los puertorriqueños Luego, por ser un género underground, empezó a bajar la cosa Hasta que en el 2000 llegó a Estados Unidos Y pues, a punto, a punto, a punto de morir, volvió a levantarse Las letras del reggaetón suelen ser bastante laxas, bastante ridículas ¿Vale? Pero no siempre ha sido así Al principio, al igual que en el rap y el hip hop Las letras eran de crítica social Reflexiones, amor, no sé, problemas de la vida, lo que sea Ahora ya no Ahora tenemos rimas fáciles, tenemos letras sexualmente implícitas O incluso denigrantes Y la forma perfecta de frotarte con una desconocida sin que te tache de pervertido o depravado Si queréis escuchar reggaetón normal, reggaetón del que siempre ha habido, salvo esta mierda de música ¿Vale? Podéis clickear por aquí, que pondré un vídeo de un autor llamado The Rocky, ¿vale? Canta en inglés, casi todo lo que cantas en inglés es panameño Y bueno, pues os lo recomiendo Y hasta aquí el escrito dame de hoy Se me olvidaba deciros, no viene al caso, no es nada de esto Pero se me olvidaba deciros que quedan, no sé si son dos o tres días, ¿vale? Para que termine el Indy Gala Es un pack de juegos Dos juegos por 80 céntimos Seis juegos creo que son Si no recuerdo mal, son seis o siete juegos por cinco euros Os lo recomiendo Van en casi todos los creadores, como podéis ir con Steam, lo que sea Pondré esta en la descripción Y ya está Si os ha gustado, like y favorito, si no os ha gustado, dislike La semana que viene Hablaré de otro tema Así que si queréis, abajo lo comentáis, todo lo que queráis Y punto, ya está Valoraré los temas La verdad es que este no me ha gustado mucho Porque no es un género que me siento demasiado cómodo Bajo mi punto de vista es basura ¿Vale? Lo que tenemos hoy en día es basura Es la denigración absoluta de las personas Cómo se frotan en las discotecas No lo veo bien No lo veo algo normal No lo veo algo bueno ¿Vale? No es un género musical Aparte de que no es un género musical En el que yo piense que realmente es música ¿Vale? Simplemente yo creo que es una excusa perfecta Para, pues eso Conocer a una persona en una discoteca Frotarte todo lo que puedas con ella Y oye, si cuela, cuela y si no me la pela Es así No creo yo que sea algo raro Lo que estoy diciendo Creo que es Si... Si tienes algo de cabeza Pues sabes que Esa música no Y se me olvidó hacer una pregunta Lanzar una pregunta Al aire Y creo que la respondéis vosotros ¿Creéis que si escucháis el reggaetón Podéis tener estudios? Yo lo dejo ahí Así que lo he dicho Like y favoritos Dislike Y hasta el próximo vídeo Ah Se me olvidaba Me acabo de acordar Acabo de apagar la cámara Pasar los vídeos al ordenador Y justo cuando estaba editándolo Me acabo de acordar de que No os he agradecido aún El hecho de que sea partner Os quiero agradecer a todos los que estéis ahí Diariamente Viendo mis vídeos Aguantándome Los que comentáis Que sois poquitos hijos de puta ¿Qué coño ha sido eso? Los que le dais a like Los que le dais a dislike también Pero si le dais a dislike Por favor ponerme la causa Joder La causa Que sepa yo por qué Si lo puedo mejorar Pues de puta madre Pero por ejemplo Si es por contenido Si es por edición Si es por lo que queráis Comentarme lo que queráis Y darme razones Darme Darme Chicha Darme Por ejemplo Si queréis que siga haciendo estas cosas Proponerme temas de los que hable Proponerme Cosas interesantes que hacer Y yo Con gusto Con gustísimo Las hago Así que chicos Ya está Ya os dejo en paz Like y favoritos Dislike Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil